Su incursión al béisbol llegó como única opción. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estos niños han convertido este deporte en su pasatiempo favorito del día. Tal es el caso de la Liga Challenger Béisbol de Mexicali, que surgió en el 2011, como una opción para practicar el rey de los deportes, para niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad. Alexa Verdugo, de 9 años de edad y quien juega de jardinera central en los campos de la Unidad Deportiva Nakosari, expresó su sentir al practicar este deporte. Me gusta estar al aire libre. ¿Te gusta mucho estar al aire libre? Sí. Y convivir con ellos. Pues jugar béisbol, ¿no? Bastante. Bastante. De igual manera, Emiliano Montoya, de 4 años de edad y aficionado yankee de corazón, se mostró contento por venir a entrenar y a jugar en esta liga. Emiliano. ¿Batear? Sí. ¿Eres bueno? Sí, soy buena. ¿Qué posición eres? ¿Dónde estamos jugando? Aquí. ¿Aquí en primera base? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. En Mexicali no hay otro deporte que haga que los niños con capacidades especiales practiquen un deporte y pues uno siempre quiere inculcarlos, que practiquen deporte y qué mejor manera de involucrarlos pues al deporte desde chiquitos, que vayan aprendiendo porque pues igual hay muchos niños que pueden ver que hay, juegan y se les quedan viendo porque fútbol no hay para niños con discapacidad, básquetbol no hay para niños con discapacidad y por mí mucho mejor que haya un deporte que aunque a lo mejor el niño no lo conozca, no le guste, pero si lo practica y viene, convive con niños, pues él va a decir, ah, pues yo también puedo jugar, así como pues pasa con Emiliano que dice, a él puede jugar todo, pero pues viene ya el béisbol, él ya sabe que es su deporte, que va a venir a jugar todos los domingos béisbol y ya tiene un horario y él ya sabe, y sí, pues le espera los domingos con ansias para venir a jugar. Finalmente Jesús Zamora, coordinador de la liga Schallinger Béisbol de Mexicali, realizó la invitación para que los niños con alguna discapacidad puedan unirse a este club. No tiene ningún costo, es todo lo único es que el padre de familia nos dé la oportunidad de trabajar con su hijo con discapacidad, nos pueden encontrar en nuestra página que es División Schallinger en Facebook y mi teléfono es 686-182-8352. Con información de Jesús Cota e imágenes de Arturo Ceseña, para El Imparcial.